Esto es un centro interactivo de ciencia y tecnología en la que la gente puede venir a acercarse un poco a lo que es la ciencia y la tecnología. O sea, la idea es ser como un museo, pero acá dentro ellos pueden experimentar esos fenómenos que tienen que ver con la física, con la biología. Un museo interactivo, digamos. Un museo interactivo, sí. Y nosotros tenemos dividida la sala en siete zonas en donde se especifica la parte histórica, donde se desarrolló aquellos objetos tecnológicos que tenemos acá a medida de que fueron surgiendo las necesidades. ¿Y qué se encuentra aquí en este museo? En este museo podés encontrar diferentes objetos tecnológicos relacionados con la física, la tecnología, como por ejemplo en esta parte de la sala nosotros tenemos lo que es máquinas simples, poleas, palanos inclinados, norias, donde los chicos y los grandes pueden interactuar con estos objetos y darse cuenta de cómo funcionan. ¿Se acercan los chicos habitualmente? ¿Vienen de las escuelas? Vienen de lunes a viernes de las escuelas de distintos niveles, desde nivel inicial hasta niveles superiores, universitarios. Lo que modifica es la explicación del fenómeno, todo lo que se le da a la profundidad de la explicación. Y los fines de semana vienen las familias. Hay dos visitas, desde las dos de la tarde comienza una y a las cuatro de la tarde comienza la otra. Es totalmente gratuito, tanto las familias como los colegios no abonan las entradas. Y la idea es acercar a la gente a lo que es la ciencia. ¿Se enganchan los chicos en este tipo de actividades así? Sí, 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 se enganchan mucho porque son cosas que de repente en las escuelas no las pueden hacer. Por dificultad, porque no tienen los materiales. Entonces acá lo ven, interactúan directamente con el fenómeno y lo llegan a entender con más profundidad. Se puede dar otra explicación, otra orientación. ¿Y dónde hay que llamar si las escuelas quieran participar de este tipo de encuentros? Sí, pueden llamar acá a la sala de guías, que el teléfono es 4247-4490, interno 108-109. Se comunican con el grupo de guías que les va a dar una fecha y un horario posible para la visita. ¿Esto tiene un lapso de tiempo o va a quedar aquí por un tiempo determinado? Esto hace 10 años que está y va a seguir estando, así que pueden venir este año, el año que viene o cualquier día. También está en verano, en enero cierra, pero en febrero ya abre para las familias, para los colegios que quieran venir. Está abierto a partir de febrero hasta diciembre. ¿Hay alguna edad puntual que ustedes recomiendan que empiecen a venir? No, ninguna edad. Nosotros recibimos desde Jardín de Infantes hasta Profesorados y hasta cualquier edad pueden experimentar con los módulos que tenemos acá, así que no, ninguna edad específica, es amplio.